hola mis reinas bienvenidas a esta esperada reseña no sé si por vosotras pero es que yo estaba deseando tener este perfume pues si nos vamos a la casa de jean paul gaultier a descubrir por fin el perfume de la belle fleur terrible para algunos que piensen juegos que ansias por encontrarlo es que desde que anunciaron tanto el perfume masculino como femenino de esta línea los cuales venían juntos empezamos a ver pero es que ya hace por lo menos dos meses que la versión masculina de este perfume ya había salido y dices dónde está dónde está que no estaba por ninguna parte esta edición especial de acuerdo hasta que por fin ha llegado yo creo que los apasionados de muchos perfumes o de jean paul gaultier o de la línea de la belle lo estábamos deseando verdad que sí bueno pues ya lo tenemos es una edición limitada cuánto tiempo estará no lo sabemos cuántas unidades se han fabricado no lo sabemos llegar a todos los países no lo sabemos ojalá y sí que llegue a todas partes vale bueno para los que queréis ver pues por aquí nos pone los datos del perfume vale este tan solo tan solo se va a fabricar en 100 mililitros que nos lo pone aquí de acuerdo es uno de parfum leger y para quienes tienen dudas se fabrica madre in spain aquí se ve de acuerdo porque lo fabrica putz desde barcelona de acuerdo desde hace años que jean paul gaultier no se fabrica en francia sino en españa la botella como os digo va a venir en 100 mililitros y esta primera la botella me parece preciosa plata botella me encanta esto va a ser como todos porque después nos pasa incluso como en la moda porque precisamente esto está inspirado en la moda de jean paul gaultier pues hay estampados colores modas que nos gustan más de otras que no nos gustan nada pues esto es igual con lo cual que si alguien dice que no le gusta el estampado o la botella no pasa nada porque es normal y es totalmente comprensible a mí me encanta por aquí nos cuentan que esta inspiración estos colores pues están inspirados en lo que son los jeans de jean paul gaultier creados en el año 2000 2011 y que fueron ganadores de un premio de la moda fashion colección o sea aquí tenemos una cosita pues muy interesante y a este tipo de estampados tejidos son muy étnicos verdad que sí que ya nos vamos a la botella me gusta recrearme porque cuando algo me gusta mucho si me recreo en ello aquí tenemos la botella que viene a tener la misma forma de lo que es el torso del cuerpo del perfume de la del en este caso pues como vemos no es pegatina no es no es medallita sino que realmente es esta forma tejida y está tejido y pegado aquí a mí me encanta me parece muy bonito son además dos flores con un ave parece un pavo real muy bonito así quitamos la anilla del perfume y aquí lo tenemos de acuerdo bien vamos a ver las notas voy a leer los las notas os digo lo que es en flagrante que hay todas estas páginas sólo nos decían tres notas el de nufar el iris y la vainilla lo que yo he hecho ha sido leerme toda la información que nos da jean paul gaultier en su página y luego además la información de las distintas perfumerías que ya lo tienen a la venta resulta que ese párrafo es el mismo en todas pero si lo leemos con atención descubriremos algunas otras notas y luego por supuesto yo os voy a dar mis impresiones personales tengan o no sentido simplemente con lo que a mí me llega al olfato y me hace sentir vale y después cada uno que opine bien vamos a leer perfume del año 2021 y fue en jean paul gaultier donde leí que es un floral ámbar acuático notas de salida bergamota jengibre y nenúfar azul notas de corazón lirio e iris y notas de fondo imagino que también es lirio de agua que viene a ser lo mismo casi casi que el nenúfar no me saque de las uñas y notas de fondo vainilla de acuerdo bien en este perfume jean paul gaultier tengamos en cuenta que han querido crear uno de parfum leger con unas sensaciones afrodisíacas ligeras vale perfecto duración e intensidad tiene mucha calidad tengo que deciros el perfume me aguanta muchísimo independientemente de ahora hablamos de esa intensidad me dura muchísimo es que te lo pones y yo me he pasado casi el día entero con este perfume lógicamente si entre medias me duchaba o me lavaba las manos donde me pongo las los sprays y demás se me iba lógicamente pero hice la prueba un día que salí de la ducha a las 10 de la noche y me puse mi sprays de perfume incluso un poquito en el cuerpo para ver qué tal pegaba pega muy bien en la piel y ya después por la mañana seguía oliendo me puse el perfume a las 10 de la noche me levanté por la mañana y de verdad me fui a desayunar con ese olor que digo aún está en mi piel lógicamente a ras de piel pero aún estaba prácticamente como os digo lógicamente si tenemos ducha entre medias se nos va a él pero el rato que tú te lo pongas perdura en la piel es un perfume de todo el día y aquí vamos te lo prometo a mí este perfume es que ha sido para mí no se me pega la piel más intensidad bueno se supone que es uno de parfum leger e incluso si nos vamos a la página web de jean paul goldier nos indican que su intención es que sea menos de una cosita medio suave ahí en ese sentido igual lo han conseguido perfecto es verdad que en el inicio te vas a poder pasar o yo me paso más de una hora con un perfume en una intensidad media un poquito alta porque esa salida dulce cremosa de lo que ahora vamos a hablar yo la percibo súper bien es que tiene muy buena intensidad y ahí en ese momento se percibe muy bien si es verdad que luego con el paso del tiempo yo te diría que una muy amplia parte del tiempo lo vamos a tener una intensidad media suave pero súper perceptible a que no es de distancia corta porque cuando yo ya me había pasado un bastante tiempo con el puesto el perfume me lo seguían sintiendo sin tener que estar súper cerca no es un perfume del todo íntimo claro tú imagínate si ya pasas de las cinco horas con este perfume ya empieza a estar pues mucho más suave pero aún huele en la piel o sea que en ese sentido este perfume al menos en mí como siempre os digo experiencia personal todo que cada uno tiene que probarlo calidad muy buena muy buena que hubiera sido genial que fuera un bombazo súper intenso todo el tiempo sí pero cuando me voy al aroma es cuando digo mira que dure lo que quiera intensidad lo que quiera que para mí es muy bueno ambos pero el aroma me parece una auténtica pasada mira este perfume es total y plenamente una delicia mira te lo digo ahora mismo tiene que salir un perfume muy muy bueno porque para mí este es el mejor perfume del año el mejor perfume 2022 que he probado hasta ahora en el momento en el que imagínate que ya se venden todas las unidades de estos perfumes no quedan ninguno más y me dicen te ofrezco te ofrezco 200 euros por él y no lo vendo es impresionante mira la salida de este perfume es como un conjunto en el que tanto los lirios de agua el nenúfar salen dulces cremosos chispeantes no olvidemos que las flores que vamos a encontrar aquí aunque nos lo quieran catalogar como un perfume acuático no es perfume acuático salado como otros distintos perfumes es acuático dulce entonces de agua dulce agua del agua de la que bebes yo que sé algo así bueno la sensación que te llega es una maravilla porque es como un olor floral cremoso dulce chispeante yo lo veo de color rosa aquí sale azul pero yo si le pusiera un color a este perfume es casi rosa tiene un poquito sensación chicle pero no del todo es un poquito en esa salida porque es realmente deliciosa yo creo que parte de este dulzor viene de la vainilla que tenemos en el fondo y que sube hasta arriba y en ese primer momento es muy rica estoy segura que incluso esa nota de jengibre le va a dar chispita junto con el cítrico y tal a lo que son estos nenúfares y los lirios es que esto es una cosa maravillosa el iris no nos va a dar sensación de lo que conocemos de por sí de las aromas con iris atalcado terroso y demás no yo creo que aquí el iris más las notas que no nos cuentan son parte de un conjunto que nos va a dar una sensación impresionante mirar el inicio es una gozada es juvenil dulce y ya ahí en ese momento yo me quedo loca con este perfume pero loca pero no sólo ahí mirar este perfume el inicio es una cosa delicioso muy rico pero el cuerpo de este perfume a mí se me antoja frutal y digo nuevamente a mí porque va a haber personas que lo detecten más floral lo detecten más esto lo otro pero yo te cuento las cosas como las siento yo llevo un momento en el corazón del perfume que lo siento frutal y a mí me huele súper huele a néctar de higo tal y como lo he probado en otros perfumes en el que me encuentro ese néctar de higo todavía con esa sensación esa chispita que me viene de ese nenúfar dulce del inicio pero cada vez se vuelve como más frutal más cremoso y ahí tengo en mi recuerdo ese néctar de higo del perfume ángel cloisier de mugler y me vuelvo loca porque tiene esos toquecitos frutales con la vainilla cremoso más los toques que tiene que digo madre mía me vuelve loca literalmente me vuelve loca este perfume es que me da vicio utilizando y otra vez y otra vez me lo pongo y me lo pongo digo madre mía que es una edición especial no nos vamos a emocionar demasiado poniéndolo el perfume pero es delicioso realmente para mí se está convirtiendo en un perfume adictivo de lo delicioso que es lo gozo poniéndomelo no sólo eso primero mi familia mis hijas igual les ha gustado muchísimo les resulta muy dulce imaginaros a marina que le gustan las cosas golositas le ha parecido maravilloso no resulta ya que digo lo de goloso no resulta agobiante ni empalagoso sobre todo porque vale vais a tener como una horita un poquito más subido pero luego se te va a quedar sobre todo medio suave y no agobia vale por lo menos yo que a mí me encanta y luego os digo una cosa esto no os lo pongáis para dormir no lo pongáis para dormir porque antes os he dicho que esto me lo puse después de la ducha para dormir bueno pues si tenéis compañía esto despierta a los muertos y yo creo que literalmente es un tipo de perfume que os digo una cosa por lo que he visto a nuestros chicos les va a volver locos es muy femenino es muy atractivo tiene su toquecito gourmand y esto resulta magnífico que sí que sería mejor que fuera intensidad alta porque lo han querido crear eau de parfum leger pero sabes que aunque sea ligero permanece en la piel y eso hace que sea riquísimo y para mí es que es más intenso que algunos perfumes que hemos probado este año que se vuelven muy suaves y éste se siente mucho mejor yo defendiendo el perfume a capa y espada eso sí permitidme que os diga antes de las conclusiones con este perfume vale a mí me ha encantado pero por supuesto yo sé y os voy a tener en cuenta varias cosas es una edición especial sólo se vende en 100 mililitros sale caro si en españa y europa ya sale caro por el resto de países en los que se haga una exportación puede salir caro yo no quisiera ni querría que os gastéis un dinero para que luego no os guste por favor si os es posible yo me emociono porque a mí me ha gustado muchísimo pero no quisiera que vosotros os decepciones por favor si podéis probarlo antes vale para mí es una locura me encanta me ha encantado voy a hacerle comparación con el perfume de la de él si queréis también con el intenso aunque lo intenso es mucho más distinto mejor con el label normal y después con esos otros perfumes con los que os digo que a mí me llega al olfato que oye si alguno no tiene decidme si no os huele un poquito a néctar de higo que quizá y son invenciones mías que me emociono yo con él vamos con las conclusiones desde luego perfume muy femenino no extra femenino esto es muy femenino esto es atractivo esto es para salir pero para momentos especiales de fiesta pues muchos tipos de momentos que este perfume quieres exaltar una feminidad especial maravilloso época del año mira me ha gustado tanto que yo me lo voy a poner según me apetezca mira yo creo que es lo suficientemente rico lo suficientemente apetecible para ponértelo cuando tú lo quieras gozar si quiero este año te lo meto en un top de verano y luego cuando llegue el invierno te lo meto en un top del invierno para que aprendas a usarlo todo el año una gozada esto no es esto no es masculino no entres por donde no es que esto es nuestro hay marcando territorio las féminas edades todas este perfume es un peligro mamás que tenéis hijas adolescentes como yo en casa o más mayorcitas como lo compréis para vosotras esconderlo porque si no os digo yo que entre un frizz frizz un frizz frizz hacen así y antes de lo que te des cuenta te lo han gastado sí sí es verdad voy a ponerle la niñita al cuello mira desde que desde que me llegó casi lo he estado utilizando únicamente digo venga que no lo he probado bien otros asas venga otra vez me ha encantado o sea de verdad que chulada de aroma luego ya saldrá gente que diga me recuerda a tal 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 lo que quieras pero yo yo este perfume lo gozo que chulo no se parece a los clásicos no se parece no se parece al level adelante no 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 esto es una edición especial que dicen esto sale por aquí y por favor señores de jean paul gaultier como este perfume más así de especiales así de ricos por supuesto tiene su complejidad de aroma no es como otros perfumes que podamos tener aromas florales ese acuático dulce los toques de esa cremosidad de vainilla muy importante los toques frutales que podemos sentir en nuestro olfato yo creo que tiene las suficientes cualidades como para que por favor no os lancéis a ciegas y yo me sonrío porque yo me lanzaba a ciegas otra vez bueno a perdona de mi entusiasmo bueno nada más ya os dejo a vosotras que seáis quienes decidan o quienes nos compartan vuestra opinión cuando tengáis ocasión de probarlo y contarnos a ver si os ha gustado o no que oye ya lo sabéis como siempre si te gusta o no te gusta dilo que yo respeto las opiniones de todo el mundo un beso enorme nos vamos en el próximo perfume adiós